La Duquesa de Cambridge te cuento, Lucía, que volverá a sorprendernos en los próximos días cuando visite la Rich Academy Fulton el 10 de enero, un día después de su cumpleaños precisamente, para ver su trabajo con la Fundación Place to Be, que apoya a niños y familias en las escuelas. Seis días más tarde estará junto al Príncipe Guillermo en Coventry, donde van a visitar la Catedral, la Universidad de esa ciudad y la Fundación Juventud Positiva. Ahora será, sin dudas, un año en el que la Duquesa va a tener competencia en cuestiones de estilo, ya que se ha revelado que el Príncipe Harry y Meghan Markle van a llevar a cabo un segundo compromiso conjunto y la pareja real realizará un viaje a Brixton, al sur de Londres, el martes 9 de enero, precisamente cuando Kate está cumpliendo años para visitar los estudios de la estación de radio juvenil Represent FM. Y la estación va a entrenar a cientos de jóvenes cada año en habilidades de medios y empleo y ellos van a conocer cómo es el proceso de trabajo que realiza esta fundación a favor de la juventud. Bueno, pues son dos, fíjate, el acto de Kate también era Place to Be a favor de los jóvenes, el acto de Harry y Meghan también es a favor de los jóvenes. Bueno, yo creo que los miembros más jóvenes de la familia real están muy cercanos a la gente de su generación. Y ellas, por supuesto, van a estar... Ellas van a estar impresionantes durante todo el año, no lo dudamos. Y nosotros pendientes de aquellos looks que vistan. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?